...la bajo bien Marco, se viene jugando para Silvera, va Silvera, vamos Lucky, va por el arco, va para Marco Pérez, Marco Pérez, prepara, se como va, ahí está bien el arco, gol, gol, no, 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 gol, 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 gol. Salete, 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 Belgrano, Belgrano, Matías Alejandro Jiménez, parecía fuera de juego, seguro en línea, se quedó dominando a los magrios, pero finalmente lo cobró, exactamente, a los 10, a los 10 minutos de este primer capítulo, el bergantín pirata, suelta barra, levanta ancla, viento a favor, Figueroa Belgrano, el 1-0. Estaba caminando el rinco, moteando, a ver qué hacía el rival de turno que ha pasado una semana de perros, un pelotazo magistral, un zurdazo de primera, un golazo de principio, al fin, hay que darle la derecha a Maglio por la decisión y a Belgrano por el jugador. Primer gol de Matías Jiménez, Bocha. Me quedé ahí trabado porque el asistente levantó la del banderín, ¿eh? Vos sabés que daba la impresión de que no para sancionar posición adelantada, aunque no lo sé, sino quizá un agarrón sobre Marco Pérez, ¿eh? Me pareció más penal previo de Marco Pérez que posición adelantada. Es verdad, pero al verlo al asistente con el banderín arriba. Claro, claro, pero qué bien Maglio, qué buen golpe de vista del árbitro, ¿eh? Ingresa con el 32, Cristian Chávez en el equipo de San Lorenzo, se retira con el 21, Odrían Martínez. El centro arriba, Bocha por cabeza, hace gol. ¡Gol! 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 De San Lorenzo y al mano Alvarado, el frentazo Pablo Andrés Alvarado y llegaba, y llegaba, y llegaba San Lorenzo. Y metieron el frentazo en el segundo paro y ahora Belgrano y San Lorenzo están 1-1 Alvarado. Le dio de vivir, le concedió espacios, un técnico equivocado, conceptualmente equivocado, porque paro de ahí. Chieliqui, paro de ahí no puede jugar nunca, viejo. ¿Cuándo lo ha visto usted marcar a paro de? Y Madelón más vivo, más rápido, desesperado, movió a San, y San Lorenzo acaba de empatar, porque Belgrano hizo todo para que esto ocurriera. Puede ser que ahora le metan un delantero. Bueno, gente, ¿qué querés? Lo decíamos hace un rato, Bocha. Sabés que se para muy frontal, Bocha, porque hace un movimiento, hay que tener capacidad, porque se para muy de frente. Parece un minuto trágico para el Pirata, le va a pegar a esa pelota Ortigosa. Se va a plantar Ortigosa frente a Olave. Olave se agacha, se acomoda a las medias. Mirá cómo cambió el partido, que Olave pasa a ser el héroe ahora. Finalmente es amarilla para Maldonado, muchachos. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está, es un buen dato. Le va a pegar y una buena noticia para Belgrano. Le va a pegar a Ortigosa. Olave y Ortigosa, ahí está, Olave y Ortigosa, Olave y Ortigosa, Ortigosa, Olave y Ortigosa, Ortigosa. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, de Almagro, Ortigosa. Néstor Azaquira, el paraguayo. Le cambió el pano, la ve. Exactamente, a los 24 minutos de este segundo capítulo, lo da vuelta el cuervo. Y ahora le gana Belgrano, 2 a 1, Ortigosa. Hizo todo, pero todo lo necesario Belgrano, de afuera y de adentro, para que San Lorenzo, que estaba en el fondo, de pronto, empezara a tomar aire. Y ahora se le plante fiero, ¿eh? Como diciendo, no estaba muerto. Nunca rompe nada a Ortigosa, Patio 19 los convirtió todos. Pero ya ve que se para muy frontal, Bocho, porque hace un movimiento, hay que tener capacidad porque se para muy de frente.